Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 42 y en esta ocasión Gidai Assassin nos toca enfrentarnos a PYSB, bueno como ustedes saben ellos nos tocaron en la temporada pasada en la segunda guerra creo y perdimos contra ellos entonces teníamos que darle con todo porque no podíamos bajar la guardia chavos y bueno en esta ocasión nos tocó llevar el equipo de Kimping trinidad de Kimping solamente utilizamos a Kimping en toda la guerra y pues como primera pelea teníamos que bajarnos a este Void entonces cuál era mi estrategia cuando utilizas a Kimping utilizar potenciador de una barra de poder porque porque recuerden que Kimping inicia con sus cargas de rabia esas cargas son desventajas y pues como tal una de las habilidades de Void es que cuando tú tienes desventajas pues te va a ir degenerando te va a ir ocasionando daño por cada desventaja única que tengas entonces al tú aplicar una desventaja de dolor en el enemigo la habilidad de Kimping le permite reducir el daño hasta un creo que es 50 a 70 por ciento por ahí no recuerdo muy bien cuánto es exactamente el porcentaje de su habilidad por carga de dolor imagínense entonces mientras más cargas de dolor vayas aplicándole menos daño vas a recibir y bueno ahora nos toca bajarnos el mollo en el subjefe del nodo 22 me tocó compartir línea con un compañero porque me pusieron un luchador mutante que no se podía utilizar a Kimping porque te puedes morir fácilmente son las debilidades de algunas algunas de las debilidades del propio Kimping que algunos luchadores mutantes no se los puede bajar y bueno en esta pelea fue un poco tediosa la verdad no les voy a engañar tuvimos una mala suerte al inicio que terminó consiguiendo su segundo prompt el mollo pero para nuestra buena fortuna la misión que le tocó justamente la que están viendo es el mantener bloqueo y pues esa ni de pex se cumple no hay manera en que se pueda cumplir entonces como iba a fallar esa misión pues ya no me preocupaba que expirara rápidamente mi subjugación que es lo que permite que Kimping tenga más daño entonces aquí está yo baiteando el especial 2 y no lo tiraba amigos no lo tiraba por eso utilicé potenciador de vulnerabilidad porque dije este cabrón no lo va a tirar y guau que demoró en tirar ese especial 2 el mollo y así de que uff que bueno que lo tiró porque si no se iba a complicar no me iba a hacer daño el especial 2 perdón el especial 3 pero la degeneración que me iba a dejar posiblemente me iba a matar por las eficiencias que tenía entonces por eso tenía que sí o sí tirar ese especial 2 y si la maneja manejamos muy bien la pelea la sacamos a la primera que era lo importante sin perder mucha vida y ahora nos toca nuevamente también compartir línea con mi compañero me tocaba primero bajarme a este spot mancha en la estrategia es súper simple nada más tratar de castigarlo golpearlo cuando él finaliza su especial 1 porque recuerden que para poder pelear contra mancha él va a ir consiguiendo sus spots ok sus cargas de spot que le van a permitir volverse intocable y va a activar unas habilidades que son complicadas entonces como desactivas toda esa habilidad cuando él consigue 5 o cuando termine una un especial golpearlo entonces cuando tú lo golpeas y tiene menos de 5 cargas automáticamente va a perder cargas de spot y aparte no va a poder generar más cargas vean aquí tira su especial el último golpe lo golpeó y vieron el contador ese que aparece en todo ese tiempo no puede conseguir más portales más spots en la mancha entonces sí es súper sencillo mientras sepas esa habilidad no te va a pasar absolutamente nada tengo dolor en el enemigo por lo tanto no voy a recibir tanto daño si me llega a golpear tampoco subjugación y pues es kim pin amigos kim pin en nodos de hazard es increíble sobre todo con la trinidad que pues bueno la sinergia más importante es la de hood aunque la sinergia de mister sinister a mí me encanta porque prácticamente kim pin se vuelve una magic muchos de hecho no saben esto pero o tal vez no lo asemejan como una habilidad de magic pero una vez tú utilizas a kim pin de esta manera con la trinidad de mister sinister te hace recordar en los buenos tiempos de magic que utilizabas especial 2 y recuperas tu poder de vuelta así tal cual es como se utiliza a kim pin por eso es que utilizando a kim pin puede ser súper súper agresivo incluso contra luchadores místicos y misma estrategia estamos aplicando con esta chaves en el nuevo nodo 47 recuerden que este nodo fue cambiado le agregaron el primer nodo del nodo 35 que es one eye open con un ojo abierto o sea que no puedes golpear al enemigo cuando está aturdido porque te refleja el daño entonces hay que tener en cuenta eso y bueno aquí nada más se complicó un poquito porque no quería utilizar poder pero como les digo como tengo la sinergia mister sinister cada vez que el enemigo utiliza un especial va a recibir una desventaja de bloquea poderes entonces eso me permite poder ser más agresivo poder tener el control de la pelea en su lo es esta américa chávez sin la sinergia de kim pin posiblemente sería mucho más difícil de poder bajar por el tema de la dispersión y porque pues es américa chávez no américa chávez de 7 estrellas incluso en rango 1 es casi como si fuera un rango 5 entonces si vean nada más terminamos al 100% de vida con la pelea súper controlada y sin perder pues prácticamente nada de vida entonces ahora sí nos tocaba la siguiente pelea el nodo 48 amigos el nodo 48 me tocaba bajarme a gorr no vi bien si era gorr rango 5 creo que es rango 4 por la potencia en esta pelea es un poco tediosa es decir porque tediosa porque no es tan rápida la pelea ok porque porque pues es gorr él se va a estar curando tiene su factor de curación cuando le vas haciendo daño entonces se va a ir recuperando algo de vida de lo que tú le haces pero como pues kim pin tiene la habilidad de purificar desventajas en este nodo eventualmente te va a ir dejando desventaja de flaquear porque porque las ventajas de gorr van a ir expirando entonces cada vez que expira una ventaja en el defensor pues te va a aparecer un contador y tienes que derribar al enemigo ya sea con un especial o con un golpe fuerte para poder transferirle el flaquear si no pues se te pone el flaquear a ti entonces cuál es la ventaja de utilizar a kim pin como kim pin purifica desventajas pues cuando se te pone el flaquear si no tienes ninguna desventaja activa en el momento o sea que se haya activado alguna dentro del cooldown pues base vas a quitarte la desventaja de flaquear fácilmente entonces nada más es cuestión de que estés al pendiente de eso de hecho hay un momento en el que pude haber continuado de golpearlo pero decidí no hacerlo aquí van a ver hago dos golpes y me echo para atrás vieron esperé a que se me pusiera la desventaja de flaquear y de ahí seguí golpeando porque porque si lo golpeaba cuando instantáneamente se ponía el flaquear pues obviamente mi golpe iba a fallar y me pudo haber golpeado pero pues en realidad no corría mucho peligro al menos en esta pelea porque por más que me vaya dejando desventajas el gore yo voy a ir purificándolas con el tiempo y podría de hecho podría yo haber hecho la pelea de una forma distinta de que iba yo a ir acumulando subyugaciones y subyugaciones y subyugaciones para hacer más daño pero existía riesgo de que el gore se me curara toda la vida porque pues dependiendo de la vida que él vaya perdiendo es la vida que se va a ir curando entonces sí bueno ahora teníamos una pelea importante amigos como ustedes pueden ver tenemos que bajarnos a este magneto con nodo enlazado de hazard que eso le beneficia a kingpin y un nodo que me podría complicar la vida que es el nodo de fuerza bruta ahora como ustedes saben el nodo de fuerza bruta funciona de tal manera que si tú tienes desventaja de clase el daño por la fuerza bruta se va a duplicar o triplicar entonces aquí tenía yo que ser 100% agresivo entonces me estoy beneficiando con la sinergia de mister sinister porque magneto se beneficia el nodo global por lo tanto va a conseguir lo que es eficiencias cuando haga golpes críticos esas eficiencias le van a ir dando poder a raudales por así decirlo traten cuando tenga las eficiencias tratenlas como si fuera un poder a raudales entonces si se me complicó algo la pelea porque cargué mi especial 2 como ustedes pudieron ver al final terminé perdiendo la mitad de vida entonces si se complicó en esta parte pero después de eso trate de seguir siendo agresivo tratar de mantenerme cerca de él o bueno lo suficientemente cerca pero no tan pegado para que cuando él utilice su especial 1 la distancia entre él y yo sea corta y después tirando golpes al aire para irme acercando al magneto dado que cuando tú cuando él finaliza su especial 1 su recuperación es rápida sin embargo si tú te mantienes cerca de magneto al finalizar su especial 1 lo puedes golpear siempre y cuando apliques la estrategia que ustedes pudieron ver en este vídeo vieron dos golpes al aire incluso bloqueo y me da tiempo de poder golpearlo de vuelta y después de ese pequeño tropiezo al inicio de la pelea que perdimos la mitad de vida después nos salió muy bien bajamos al jefe con dos nodos enlazados era mi estrategia de limpiar el mapa al menos entre dos personas tres personas que nos movimos en dos líneas para que así todas las demás líneas fueran incluso más fáciles de hacer y pues bueno al final chavos como ustedes pueden ver terminamos ganando esta guerra 7 a 4 y no estamos teniendo una muy buena temporada la verdad de hecho diría yo que es muy mal comienzo pero pues todas las alianzas están fallando excepto 7 40 que lo están haciendo increíble como toda temporada si a muchos muchas alianzas parece que se les están complicando las peleas con estos baneos que hay con con las nuevas estrategias del nuevo nodo global etcétera etcétera entonces vamos a ver cómo cómo continuamos nosotros por el momento sacamos la primera victoria que era lo más importante tratar de no iniciar la temporada con dos derrotas como en la temporada pasada así que pues bueno mejor que la temporada pasada ya lo estamos haciendo vamos a ver si podemos todavía más bajar esa ese contador de muertes porque pues no podemos mantenernos con ese tipo de muertes porque pues obviamente otras alianzas más fuertes podrían derrotarnos fácilmente con esta cantidad de bajas que terminamos dando entonces vamos a ver cómo continuó la temporada ya saben que si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo vídeo y sin más amigos yo los estaré viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye